Hola chicas y bienvenidas, hoy les traigo la final del desafío de usar tu maquillaje, ahorrar dinero y usar tu maquillaje esta es una serie que empecé en diciembre del año pasado donde al principio del mes te muestro los productos que me quiero terminar que quiero hacer progreso o los que simplemente quiero utilizar constantemente por todo el mes al final, a mediados del mes te muestro como me fue con esos productos o como me está yendo y al final te cuento si lo voy a sacar de mi colección, si lo terminé, si hice progreso, si vuelvo a mi colección o no así yo aprendo y veo que es lo que se me ve bien, que es la fórmula que más me gusta, la que no me gusta la que tengo que volver a comprar y la que no, de esa manera me enfoco en esos productos, no compro tanto productos nuevos y ahí está la idea de ahorrar un poquitito y a la misma vez aprovecho lo que ya compré con mi dinero así que vamos a empezar, si ustedes quieren ver esta serie de videos desde el principio y quieren ver más o menos cómo es la dinámica se las voy a dejar por aquí arriba, este mes de junio hice un desafío de dos semanas porque tuve dificultades técnicas que no pude solucionar con ese video, entonces hice como un desafío de dos semanas y así de esa manera poder terminar algunos productos y hacer progreso en otros sin dejar este mes de junio sin este tipo de desafío así que vamos a empezar, terminé cuatro productos, el primero es de la marca Vichy y es el Mineral 89 Skin Fortifying Daily Booster ahora esto es una humectante pero es tan ligera y es tan tipo gel que realmente no me humecta la piel la terminé, estoy feliz de haberla usado, estoy segura que tiene beneficios anti envejecimiento por el ácido hialurónico que tiene sin embargo no la volvería a comprar porque no es lo suficientemente humectante pero lo terminé completamente el siguiente es un producto que es de la marca Skindinavia y es el primer, es el agua primer de Skindinavia que puse en un contenedor de Urban Decay All Nighter, lo terminé completamente de hecho lo rellené ahora porque en el mes de julio lo quiero usar de nuevo y ya sé que como esta cantidad de producto me alcanza como para un mes de maquillaje más o menos me lo puse en este contenedor porque el otro que tengo de Skindinavia se rompió y no salía como un spray parejo en toda la cara entonces esto definitivamente me ayudó a utilizarlo más y me gusta el primer, el agua primer de Skindinavia para el verano porque hace que el maquillaje te dure mucho más tiempo les tengo una reseña, si la quieren ver por acá arriba se las voy a dejar, de hecho les puse como se ve cuando utilizas el primer te lo pones a la mañana y como se ve a la noche el maquillaje, si no me equivoco en ese video así que a lo mejor lo quieras ver este lo terminé completamente en un mes, como les digo ahora tiene un poquito de producto o está lleno porque lo acabo de rellenar para usarlo en el mes de julio otro de los productos que me terminé fue un primer que me encantó al final y es raro porque este es de la marca Envil que es el Blur Stick Primer les mencioné al principio del mes que esto no me gustaba y cuando lo estuve aplicando yo pienso que es porque mi piel es un poco o está más seca en algunas zonas que en otras o es más normal en algunas zonas que en otras y como no es tan grasosa esto no se resbala, esto lo que hace es como cincha la piel en el momento en que lo aplicó y no es que lo puedas poner así como a toquecitos porque no, es grueso, es espeso entonces no lo disfruté usándolo de esa manera, sin embargo me gustaba como disimulaba la apariencia de los poros ahora si vos querés tener una apariencia libre de poros de la cara lo que podés hacer con esto, si lo tenés, es tomarlo con los dedos y de esa manera masajearlo entre dos dedos tuyos y ponerlo en la piel te matifica instantáneamente y te rellena los poros instantáneamente es mucho mejor que usarlo directamente del contenedor consideraría volverlo a comprar y te cuento por qué tengo otros primers que me disimulan la apariencia de los poros pero siento que este es uno de los mejores en cuanto a esa función sin embargo voy a usar los que tengo y si veo que no logro los mismos resultados voy a comprar uno de este pero lo voy a usar como tipo crema y no directamente como dice que hay que aplicarlo desde la barrita así que algo complicada mi explicación pero bueno espero que me haya hecho entender del por qué al final me gustó más y fue simplemente porque quería aprovechar lo que estaba adentro o sea pues esto acá tiene un montón de producto adentro entonces cuando toca el plástico que ya no te lo puedes poner en la cara puedes meter el dedo y de esa manera sacarlo o una brocha o cualquier instrumento que vos quieras limpio lo sacas y lo puedes aplicar a la piel la piel se ve como que no tuviera poros yo lo tengo por debajo el día de hoy me encanta te perfecciona tanto la piel que te puedes poner mucho polvo en la cara y no se ve acartonado otra de las cosas que me terminé fue la base de J. Manuel Beauty esta es la Filter Finish Collection Skin Perfector Foundation ¿se acuerdan que las había sacado hasta la última gota y lo había puesto en un contenedor de un paint pot de MAC? este se me rompió la tapa entonces dije bueno no me lo van a aceptar en Back to MAC lo voy a dejar como para usar como contenedor para cuando tengo estas situaciones y si tienes una base de maquillaje que te encanta te recomiendo que la cortes si se puede cortar porque es de plástico y le saques hasta la última gota para poder aprovechar tu dinero esta es una de mis bases favoritas porque te perfecciona la piel a un punto que realmente es de alta cobertura sin embargo el empaque se había roto me daba mucho trabajo le saqué hasta la última gota un día estuve hasta con una brochita y sopos todo saqué hasta el último lo puse acá y ya lo terminé completamente en este mes la volveré a comprar sí pero creo que hay cosas similares en la farmacia como por ejemplo la de Milani nueva que ellos tienen esa es muy similar o sea me da una apariencia muy similar no exacta pero muy similar sin embargo la razón número uno por la cual no la compraría en este momento es porque después de un año se empieza a cambiar la textura y se oscurece entonces es una de esas cosas que si tenés varias bases de maquillaje no la vas a terminar dentro del año si es la única que tenés sí entonces por ese motivo no estoy segura que sería algo que compraría en este momento tengo varias bases que necesito utilizar antes de esa ahora hay dos productos en los cuales toqué fondo que no esperaba tocar fondo en uno me enfoque más que en el otro y ese les cuento más adelante pero este me tomó de sorpresa este es el bronceador de Pixi Beauty y es el bronzer en summertime tiene bastante fondo como pueden ver ahí un día estaba como usando la brocha tomando producto, poniendo, tomando producto con una brocha un poquito más grande como para broncear el rostro como se ven se me ha dado por broncear mucho el rostro y así fue como toqué fondo un día toqué un poquito, el otro día estaba más grande el otro día un poquito más grande como pueden ver ahora tiene tremendo fondo ahí no del más grande pero para haber hecho o sea esto fue como después de que toqué fondo en tres días se hizo así de grande es uno de esos bronceadores que realmente no es muy oscuro de hecho los swatches no se ven ni muy bien es este de acá arriba es como más grisáceo y más claro así que realmente podés utilizar varias capas y de esa manera utilizar más producto y se ve bonito a mí me gusta, siento que es uno de esos bronceadores que se vería bien inclusive en personas con piel más clara por lo clarito que es sin embargo me sorprendió haber tocado fondo el siguiente es el polvo de este desde que toqué fondo como que tiene como que se, no sé, el polvo como que se sale cada vez que lo abro este es de la marca NYC BB Radiance Perfecting Powder tiene el fondo como pueden ver ahí este sí me enfoqué mucho en el centro y lo estuve utilizando como para sellar el corrector con una brocha más pequeña por eso toqué fondo ahora tiene bastante usado los costados no sé si lo van a poder ver en el acercamiento quiere decir que este fondo probablemente sea grande que es uno de esos productos que quiero terminar antes de fin de año si NYC hiciera una fórmula como esta pero con un subtono amarillo no compraría ningún otro polvo para mi cara porque esta es la fórmula que más me gusta sin embargo es tan rosa tan rosa que realmente no se me ve bien pero no me quiero deshacer de él porque la fórmula me encanta es única, es diferente y he estado buscando diferentes maneras de usarlo inclusive si lo querés usar como sombra es buenísimo así que voy a intentar terminarlo de alguna manera u otra el siguiente es un corrector de Make Up For Ever Boy aquí les voy a apretar donde voy en este momento lo quiero terminar antes de fin de año lo voy a seguir utilizando para cubrir pequeñas imperfecciones en el rostro y para tratar de deshacerme de la mayor cantidad de este producto antes que se termine de echar a perder está como empezando a separarse no me saca granitos, nada o sea todavía la pista bien la fórmula pero es uno de esos correctores de 30 dólares y que preferiría comprar el de Tarte el Shape Tape en vez de este en el futuro así que como es bueno y como es caro lo quiero terminar sin embargo cuando lo termine les diré realmente si es algo que volvería a comprar por ahora es algo que hay otro producto que hace mejor trabajo que él y es el caso del Shape Tape y no se echa a perder como este porque este lo que noté es que se echa a perder más rápidamente o cambia la textura más rápidamente lo siguiente es un delineador de Sephora donde hice bastante progreso es el Sephora Collection 12 Hour Wear Eyeliner en Black Lace no sé si lo van a poder ver ahí pero comparado con mi mano más o menos ahí lo ven que tan grande es súper chiquitito no me queda mucho es lo que tengo delineando la línea superior de mis pestañas lo que hago que es como tan grueso lo tomo con una brocha en ángulo y lo aplico como si fuera un delineador en gel dura todo el día esa prueba de agua no se corre una de las mejores fórmulas sin embargo la tapita empezó como a aflojarse y a veces se sale y se está secando así que lo voy a seguir utilizando hasta terminarlo completamente uno de mis lápices delineadores favoritos mejores fórmulas que he probado en cuanto a Sephora estos de Sephora Collection y súper económicos ahora tengo un par de productos que pensé que iba a ser más avance y no hice mucho uno es este bronceador de la marca The Balm y es el Very Luminizer The Bronzer Bandit esto tiene un subtono tan naranja que sería imposible para mí usarlo como bronceador lo intenté pero observen lo que es eso es naranja puro así que no sé a quién le quedaría este bronceador pero definitivamente no lo puedo usar como bronceador voy a seguirlo utilizando como sombra y ver si de esa manera lo puedo terminar pero la verdad pensé que iba a tocar fondo y no toqué fondo este es el otro que pensé que iba a terminar este es de la marca It Cosmetics y es el Vitality Vitality Lip Flush en je ne sais quoi es muy bonito es transparente pero se convierte de acuerdo a tu color se va como transformando en un color rosa no sé si lo pueden ver ahí o de acuerdo al pH de tu piel pensé que lo iba a terminar no lo terminé no me molesta fue un proyecto de dos semanas obviamente a lo mejor no fue una idea muy realista de querer terminarlo pero lo voy a seguir utilizando hasta que se termine así que bueno ese fue el final de mi desafío Project Pan para el mes de junio les voy a bajar la introducción en mi próximo video de los productos que voy a estar trabajando en el mes de julio así que si sos nueva al canal y te gustaría ver más de estos videos te invito a que te suscribas en el botón rojo debajo de este video para que no te pierdas futuros videos les mando un beso grande y ahora si nos vemos a la próxima